Bienvenidos una vez más al aula de la Sultana Deportiva y como parte del servicio a la comunidad estaremos abordando el tema de las fracciones ¿Qué es una fracción? Básicamente es una división en la cual se indica en cuántas partes está dividido un objeto u objetos generalmente se expresa con un número sobre otro Veamos el primer ejemplo La siempre fabulosa pizza como el primer ejemplo Cuando hablamos de un entero generalmente lo expresaríamos simplemente con un 1 Tengo una pizza Para convertirla a fracción es tan fácil y sencillo como ponerle la división y ponerle un 1 abajo Ahí ya lo habremos convertido a una fracción ¿Qué pasa? Si yo le hago una línea aquí a esta pizza por el medio Supongamos que la acabamos de partir ¿En cuántas partes quedó dividida? En 2 ¿Cuántas partes tengo? 1, 2 Puesto que ninguna de las dos partes ha sido tomada Entonces quedaría expresado como 2 medios ¿Qué pasaría si sigue cortada en dos partes? Bueno El número de abajo indicaría en cuántos está dividido Y digamos que alguien comiera la parte esta de la derecha ¿Cuántas me quedaron? Solo una Una parte de las dos que originalmente existían Entonces se expresa la fracción como 1 medio Ahora abordemos estas charolas de hielo Ambas sirven para lo mismo Almacenar agua que se congelará para refrescar posteriormente nuestras bebidas Aquí tenemos nuestro primer entero Y vemos que está dividido en 6 partes Por lo tanto El número de abajo indicará el número en el que está dividido Que es un 6 Y dependiendo cuántos cubitos yo rellenara con agua Sería lo que completaría nuestra fracción Por ejemplo si yo solo rellenara el primer espacio Tendría 1 de 6 o un sexto Si yo rellenara un cuadrito más Ahora tendría 2 sobre 6 Y así sucesivamente hasta que pudiéramos llenar los 6 espacios Y tendríamos 6 sobre 6 Cuando tengo el mismo número arriba y abajo Esto me está indicando que tengo un entero Que significa que toda la charolita está llena en todos sus espacios Del lado de la derecha Veamos tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 espacios Por lo que mi entero está dividido en 16 Y vuelve a ocurrir lo mismo Si yo relleno aquí un cubito aquí otro Otro, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuántos tengo llenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios Por lo tanto tengo 6 de 16 ¿Cómo le podemos dar otra aplicación? Supongamos que yo ocupo determinada llave para hacer un trabajo Y esa tiene que ser milimétrica Pero yo solo cuento con llaves estándar Y por poner un ejemplo Digamos que esta es de 3 octavos Sabemos que estos 3 octavos son de pulgada ¿Cómo puedo hacer yo para saber a cuántos milímetros equivale? Bueno, yo sé que una pulgada Es igual a 25.4 milímetros Por lo tanto este sería mi entero ¿Entre quién tendría que dividirlo? Entre los 8 que es el número que se encuentra abajo Entonces 25.4 entre 8 8 por 3, 24 para 25, 1 y se baja el 4 8 por 1, 8 para 14, 6 y se bajaría un 0 8 por 7, 56 para 64 se baja otro 0 8 por 5, 40 para 40, 0 Entonces cada 1 octavo equivaldrían a 3.175 milímetros Y como tengo 3 octavos Tendría que sumar esto 3 veces en total Que terminarían siendo 9.52 milímetros Entonces A esa medida equivaldría 3 octavos de pulgada A una llave milimétrica Ahora bien Nos hicieron llegar este ejemplo a nuestro correo Y con gusto lo explicaremos Dice Al medir el largo de un cuarto con tiras Midió 10 tiras azules Y 2 tiras verdes Y nos pregunta ¿Cuántas varas blancas mide el largo del cuarto? Y por ahí bueno Pone las opciones de respuesta Pueden devolverse un poco al ejemplo de la charola de hielo Y dijimos que para formar nuestra fracción Vamos a tener nuestro entero El número en el que está dividido Va a ir en la parte de abajo Y el número que tengamos de cubos llenos Por ejemplo en este caso que fueran 2 Es el número que va a ir en la parte de arriba Así que ¿Cómo va a aplicar aquí? Para formar una vara blanca Aquí podemos apreciar que se ocupan Dos tiras azules Entonces ¿Cuántas ocupo para formarme entero? Dos tiras azules ¿Cuántas me indican que tengo? 10 Que sea el número que va arriba Y tengo que también sumarle las otras medidas de las tiras verdes La tira verde es un poquito más chiquita Y si le echamos un ojito más o menos Vemos que exactamente caben Tres Entonces ¿Cuántas tiras verdes tengo? Solo dos Que es el número que va arriba ¿Cuántas tiras ocupo para formar toda la varita blanca? Ocuparía una Dos Tres Que es el número que iría en la parte de abajo de la fracción ¿Cómo hay que sumarlos? Bueno Esa parte no la explicamos en este video Y puede que ya lo sepan La forma más rápida Para cuando tengo una suma de fracciones Con diferentes números abajo Es que hay que multiplicarlos Multiplico dos por tres Y acá me sale un seis A esto le llaman MCM El número más pequeño en el que se encuentran estos dos dígitos ¿Cuál es el siguiente paso? Parto de aquí Vengo para acá Y va a dividir en el número de abajo 6 entre 2 a 3 Lo que me resulte Va a multiplicar aquí arriba 6 entre 2 3 por 10 Y lo voy a colocar hasta este lado 30 ¿Qué es lo que sigue? Poner la operación que me están marcando aquí Bueno, una suma Después vuelvo a repetir el mismo procedimiento Arranco aquí Arranco aquí del 6 Y primero divide abajo 6 entre 3 a 2 Lo que me resulte Multiplica aquí arriba 6 entre 3 a 2 Por 2 Y al último voy a poner Su respuesta Que serían 4 Por último Solo me falta sumar 3 más 4 34 Y queda sobre 6 Y al final de cuentas Aquí viene la respuesta Que es la opción B Esperamos que este corto video Les haya sido de utilidad No duden que estamos aquí también Aparte para hablar de deportes Para apoyarlos en lo que necesiten Así que si tienen alguna otra duda Con gusto pueden escribir En algún video En la comunidad Y vemos la forma De echarle la mano Nos vemos En la siguiente sesión